¿Qué tal amigos? Soy Isidro de Acuarios MB, vuestro canal y en este vídeo vamos a aprender cómo podemos hacer un cultivo de dacnia de pulga de agua para nuestros peces. Todos es sabido que el alimento vivo es súper importante a la hora de mantener una dieta equilibrada para con nuestros peces, aunque utilicemos alimento comercial, porque el alimento vivo sí que es verdad que los va a sacar de la rutina y les va a aportar muchísimas proteínas. Desde el alimento vivo, aparte de la artemia y los copépodos, que ya enseñamos cómo debíamos de cultivarlos y voy a dejarlo en la pantalla del final del vídeo, también contamos con el cultivo de la pulga de agua. La pulga de agua lo bueno que tiene en contra de los otros dos es que es muchísimo más nutritiva, por ejemplo, que la artemia, que básicamente no les aporta nada de proteínas a nuestros peces y que es más fácil de cultivar que los copépodos. Iniciar nuestro cultivo de pulga de agua lo tenemos súper fácil, lo único que tenemos que hacer es contar con un bote de estos que mínimo le coja un litro de capacidad, puede ser de plástico o de cristal. Una vez que lo tengamos, lo tenemos que llenar casi en su totalidad, dejándole un espacio de dos o tres dedos por arriba con agua del acuario y una vez que lo hayamos llenado con agua del acuario, lo que tenemos que hacer es colocarlo o bien en la parte del lado, si podemos, yo no tengo sitio, o en la parte de atrás. Tocar el recipiente al lado del acuario es súper importante porque la pulga de agua, a la hora de cultivarla, debe de estar básicamente a la misma temperatura que mantenemos nosotros a nuestros peces y tener también un fotoperiodo, que va a ser en este caso las seis o ocho horas de iluminación que tenemos en nuestro acuario. Debe de ser así porque la pulga de agua radica su alimentación en el fitoplacton y el fitoplacton se va a multiplicar también con el fotoperiodo de nuestro acuario. Para conseguir el fitoplacton lo que podéis hacer es hoy en día comprar el de la marca Lunacqua, que es el que utilizo yo tanto para acuario marino como para el cultivo de la Darnia en este caso y tiene un precio de unos 4 o 5 euros y creerme que renta pero un montón. Aparte nos quedaría conseguir la cepa de Darnia. Para conseguirla lo que podemos hacer los que estamos viviendo en España o bueno, los que están viviendo también es contar con páginas de venta de segunda mano donde muchos particulares seguramente van a vender esta cepa de cultivo o bien también preguntar en foros o en grupos de WhatsApp. Aquí lo tenemos todo, lo único que tenemos que tener claro es cómo vamos a mantener las rutinas para conservar bien nuestro cultivo, que no va a ser de otra manera que editar todos los días medio mililitro de fitoplacton vivo por cada litro de cultivo que hayamos hecho teniendo en cuenta que tiene que estar ese cultivo pegado o al lado de nuestro acuario e ir mirando qué opacidad va teniendo el agua porque las pulgas de agua son crustáceos filtradores. Lo que quiere decir esto que si yo le estoy echando medio mililitro y voy viendo que el agua se queda más tiempo transparente que verdosa es que les falta alimentación y por tanto les tendré que subir un poquito más el fitoplacton. Una vez tenemos nuestro cultivo y vemos que este va proliferando a la hora de alimentar a nuestros peces con ellos es súper fácil. Yo lo que hago es sacar una muestra del cultivo en sí y bien o lo abierto directamente en el acuario o lo filtro antes para solamente echarle la pulga de agua. Para finalizar el vídeo solamente daros un par de consejos. Cuando os he comentado que debéis de dejar el cultivo lo más pegado al acuario es porque entre 20 y 25 grados la pulga de agua se va a reproducir un montón pero si por cualquier cosa queréis mantener una cepa más tiempo o bien conservarla durante más meses tenéis que guardarla en un sitio donde le siga dando el fotoperiodo de iluminación pero que el ambiente sea un poquito más frío. Nuestra pulga de agua a temperaturas de menos de 15 o 10 grados se conservará muchísimo mejor que si está entre 20 y 25. Bueno amigos, por la parte que me toca poco más. Espero que os haya gustado el vídeo y que con él hayáis aprendido a cómo cultivar pulga de agua o daznia y ya sabéis que si tenéis algún tipo de duda o sugerencia la podéis dejar en el cajón de comentarios porque siempre los contesto todos. Que pasen y buena tarde chicos. Gracias.